¡Excelente jueves! ¡Qué gusto poder saludarlos a esta hora del día aquí en Zona 10! Les tengo toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. El día de hoy jueves tenemos ya el inicio de las vacaciones tan esperadas de Semana Santa después de esta pandemia tan larga de dos años. Toda la información a detalle del pronóstico del tiempo porque tenemos sistemas importantes el día de hoy sobre el territorio mexicano. Tenemos el paso del frente frío número 42 que ya aparece como estacionario en esta parte del noreste que genera esas rachas de viento. Pudiera generar algunos pequeños chubascos en el transcurso del día de hoy. Muy baja probabilidad de lluvias pero sí algunas pequeñas nubosidades sobre esta parte. Tenemos brumosidad en el transcurso del día de hoy con un cielo mayormente nublado. La máxima para el día de hoy jueves principalmente con condiciones muy cálidas en la mayor parte de la República Mexicana. Tenemos la onda de calor abarcando en la mayor parte del territorio mexicano. Al momento ya tenemos una condición algo más calurosa de los 28, 29 grados centígrados. La sensación térmica que tendremos para el día de hoy es arriba de los 30 grados. Así es que ya lo sabe y siempre le digo, tome sus debidas precauciones y cuídese de esos golpes de calor. La presión barométrica al momento marcando los 1,012, 1,011 milibares completamente estable. El ingreso de humedad proveniendo de ambos litorales es lo que está generando esas rachas de viento. Igual, en estas próximas horas tenemos evento de componente este con rachas de 50, 60 kilómetros por hora. Donde se registran el día de hoy las condiciones más frías afectando el noroeste del país para Chihuahua, así como también para Coahuila y para Endurango. Son condiciones que tienen de los menos 5 y 0 grados centígrados. El día de hoy se registran en las primeras horas del día, pero en el transcurso de mediodía y de la tarde incrementan las condiciones. Sobre el litoral del Océano Pacífico, un cielo despejado con condiciones igual cálidas y muy calurosas. En esta parte del Golfo de México podemos apreciar esas rachas de viento. Igual, el oleaje incrementará un poco de 1 a 3 metros de altura, pero sí algunas inestabilidades sobre el estado de Tamaulipas, así como también norte de Veracruz. Para Tabasco no se aproximan inestabilidades. Sistemas importantes tenemos lo que le comento, el frente frío número 43, que ya se desplaza el día de hoy sobre esta parte del noreste, afectando también próximamente sobre el oriente de la República Mexicana. Igual generará esas rachas de viento con poca posibilidad para inestabilidades. Así es que ya lo sabe, para que disfrute esos próximos días de la semana, vamos a tener condiciones similares a lo que tenemos el día de hoy. Hoy por las mañanas una temperatura algo más templada, pero ya en el transcurso de medio día y de la tarde condiciones mucho más calurosas. Es que ya lo sabe, igual cuídese de esos golpes de calor. Qué gusto poder saludarlos este jueves. Mi nombre es Cési Morales y recuerde que el día de mañana nos vemos en alguna otra locación de aquí de la zona sur de Tamaulipas. Excelente tarde para todos y muy buen provecho.